Motivación y pasión. Una oportunidad para todos. Es un programa de Vegas que ha permitido que jóvenes de escasos recursos económicos y de destacadas aptitudes académicas puedan estudiar una carrera universitaria. Treinta jóvenes provenientes de distintas partes del país han sido los afortunados que destacaron por su perseverancia en el estudio. Jóvenes llenos de optimismo, aspiraciones y deseos de realizar sus sueños. Fundación Poma reconoció con las becas del rector a la excelencia académica a diez jóvenes que con arduo esfuerzo han obtenido las mejores calificaciones de su carrera. Es un mérito reservado para muy pocos. Significa sobresalir entre muchos alumnos que se han destacado en sus estudios. Los alumnos de escasos recursos económicos que ahora tienen la oportunidad de realizar sus estudios manifestaron sentirse muy emocionados de poder realizar su sueño. No se imagina todo el esfuerzo que tuve que pasar para lograr entrar aquí y le agradezco tanto a LSEM por darme una oportunidad. Me satisfeche con el esfuerzo que me he realizado. Asimismo, los estudiantes reconocidos por sus excelentes calificaciones aseguraron que seguirán esforzándose al máximo para mantener elevado su CUM académico. Requiere bastante sacrificio, esfuerzo y sobre todo mucha cooperación porque no es un trabajo solo de una persona, sino que es un trabajo que tiene resultados gracias al apoyo de nuestra familia. Valores, liderazgo y sobre todo conocimiento técnico que me va a ayudar a desenvolverme en mi vida profesional. Algunos padres de familia se sintieron orgullosos de ver a sus hijos iniciar una nueva etapa de su vida. Hasta que lo veo aquí todavía pienso que quizás estoy soñando de que mi hijo haya logrado entrar a ESEM, una escuela que solo habíamos oído mencionar, pero ahora que lo veo es una realidad y me siento súper orgulloso. También se otorgaron nueve becas que obtuvieron las mejores notas en el proceso de admisión de una universidad privada. Raquel Castaneda para Tele2. Raquel Castaneda